Boeing 737-700 de PMDG ya está disponible, ya lo tenemos entre nosotros, está en nuestros hangares y en Flight Simulator. Vamos a ver qué nos ofrece PMDG con el 737-700, la primera versión que nos ofrece de este modelo de avión, el Boeing 737. Después del 700 vendrán las demás versiones. Han decidido lanzar el 737 con la versión 700 en primer lugar. Vamos a ver la review de este avión dentro de Flight Simulator y vamos a ver qué es lo que nos ofrece PMDG con este primer airliner que nos ofrece para Flight Simulator. Si queréis apoyar el canal lo podéis hacer a través de nuestro Patreon, el link lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Tenemos tres versiones de este modelo del 737-700, tenemos el modelo de pasaje, contamos con la versión modificada para carga y por último tenemos la versión ejecutiva del avión, la versión Boeing Business Jet BBJ. Dentro de las diferentes versiones que nos ofrecen en el modelo 700 tenemos multitud de esquemas de color de multitud de compañías, en este caso estamos viendo la de PMDG y tenemos el mismo modelo de avión con los winglets convencionales o con los últimos winglets que han incorporado los Scimitar winglets. Aquí tenemos el mismo modelo, el 737-700 con la variación de los winglets que tienen esta parte hacia abajo que lo que hacen es reducir la resistencia todavía más que los winglets convencionales. Así que podéis volar la configuración que más os guste. En el interior del avión dentro del 700 podemos elegir dos clases o una clase única, eso se configura a través de la FMC. Nivel de configuración es muy alto en este modelo de avión de PMDG. En las configuraciones de Business Jet también nos permite la misma opción de elegir fuselajes con los winglets convencionales, con los nuevos winglets. Y el interior del avión también cambia al cambiar el modelo de avión, como era de esperar. Tenemos la cabina propia de un avión ejecutivo en lugar de la configuración de pasaje. Y por último tenemos la versión carguera del avión, que como veis lo que cambia es el exterior, incluyéndonos la puerta de acceso de carga típica del 737, así como el interior del mismo en configuración de carga. La versión más extendida del 737 ahora mismo, yo creo que alrededor del mundo, es la del 800. Es el avión que más se ve y yo creo que el más comercializado por Boeing. El 700 se ve bastante menos y es bastante menos común. Muchos de vosotros habéis estado probablemente esperando al 800, que creo que va a ser el tercero en salir. Y lo que vamos a hacer es ver cómo nos han preparado este 700 desde PMDG. El modelo exterior del 737 es inmejorable. Si ya tenéis algún producto de PMDG sabéis que se caracteriza por la atención al detalle. Y la verdad es que todos los detalles del avión están reproducidos con muchísima precisión y exactitud. La verdad es que desde cualquier ángulo, desde que lo miremos, el acabado es excepcionalmente bueno. Aquí podemos ver los tubos de pitot, las ondas y la compuerta para conectar el grupo exterior. La puerta de acceso de servicios donde se carga todo el catering del avión. Como podéis ver, el interior de las bodegas también está modelado con las redes de separación. Aquí tenemos el fan del motor con las luces, que en este caso este avión está equipado con las luces LED. Es otra de las múltiples configuraciones que podemos cambiar. En cuanto al exterior del avión, podemos encontrar hasta el más mínimo detalle. Lo miremos desde el ángulo desde el que lo miremos. La verdad es que el acabado es brillante. Igual que en el exterior, dentro de la cabina del avión, la atención al detalle es máxima. Y está reproducida 100% exactamente igual que el avión real. Todos los botones son funcionales, todos los sistemas del avión funcionan exactamente igual que en el avión real. Y el nivel de simulación del avión es 100% igual que el avión real. Es decir, que si queréis simular la operación de cualquier avión Boeing 737-700 que opera en el mundo, con este avión se puede hacer dentro de Flight Simulator. No tiene ninguna carencia en el sentido de simulación de sistemas, tanto de vuelo como de operación. Todos los sistemas son 100% operativos y funcionales. En el FMC tenemos el control de todos los sistemas del avión. Si queremos hacer el control de vuelo, tenemos todos los menús que encontramos en el FMC del 737 exactamente igual. Si venimos aquí al menú, aparte de los menús normales, tenemos estos dos menús extras. A través de estos dos menús vamos a poder configurar las diferentes opciones que nos permite PMDG. En el primero tenemos el menú de PMDG. Y tenemos estas dos opciones en las que vamos a poder seleccionar diferentes equipamientos y diferentes opciones en las que queremos configurar nuestros aviones. Si venimos a la primera, veis que tenemos 15 páginas en las que podemos configurar el avión a nuestra conveniencia. Podemos simular prácticamente, yo creo que todas las opciones que ofrece Boeing a cualquier operador que quiera adquirir un avión en real. Y yo creo que todas esas opciones que ofrece Boeing están aquí representadas en el menú de PMDG. No vamos a entrar en detalle en todas las opciones que hay en el menú, pero sí vamos a ver algunas de las que podemos cambiar y que son muy significativas. Por ejemplo, tenemos aquí el MCP de Collins cargado. Es una de las opciones que ofrece Boeing. Podemos cargar el otro panel, el Honeywell, y lo podemos hacer a través del menú que acabamos de ver. Si venimos aquí al menú, la primera opción es cambiar el tipo de MCP que queremos. Tenemos seleccionado el Collins en verde, podemos seleccionar el Honeywell. Y automáticamente, como podéis ver, ha cambiado el tipo de MCP con el que podemos operar. Podéis operar uno u otro, o si queréis simular el que vuela la compañía que más os gusta, también lo podéis hacer. Otra de las opciones más interesantes es cambiar los instrumentos de Standby. En este caso tenemos cargado un horizonte artificial electrónico y un RMI. Podemos cambiar a las diferentes opciones que ofrece Boeing. Podemos poner solo el horizonte artificial, sin ningún otro instrumento de Standby. O podemos poner la configuración analógica, que como veis nos pone tres instrumentos clásicos, analógicos, en el que además, como habéis podido observar en el cambio de sonido, nos incluye el sonido típico del horizonte clásico. A través de este menú también podemos cambiar algunas configuraciones estéticas del avión, como por ejemplo las luces que os he comentado. En este caso tenemos cargadas las luces LED. Podemos optar por una configuración original, en el que cambia el aspecto exterior del avión. Y como veis hemos cambiado las luces LED por unas luces más convencionales. No solo podemos cambiar las luces, también podemos poner las típicas ventanillas que había en la parte superior de las principales. Y podemos mostrar estas ventanas en la parte superior de las ventanas principales. En este menú también podemos cambiar la configuración de la cabina que os he comentado antes. Podemos decidir entre una configuración en dos clases o una configuración única. Normalmente las compañías de bajo coste suelen optar por la configuración única. Las compañías de bandera suelen usar dos clases o incluso más en aviones grandes. También podemos decidir si necesitamos escaleras exteriores o no. Las llevamos incorporadas en el avión. Y otro toque dentro de la cabina podemos usar, cambiar los selectores de puesta en marcha del avión. Ahora mismo tenemos los antiguos, que son estos dos selectores con los que se ponen en marcha los motores. Podemos decidir poner los modernos. Y estos son los switches que está montando Boeing en los últimos modelos que están saliendo de fábrica para poner en marcha los aviones. El nivel de customización al que nos permite todas estas opciones en el FMC es altísimo. Y como habéis visto podéis configurar el avión en cualquiera de las opciones que Boeing le permite a cualquier aerolínea que quiera comprar o cualquier operador o cualquier particular que quiera comprar un Boeing 737-700 hoy en día. Una de las cosas que faltan en el avión y que todavía no están implementadas es el EFB, Electronic Flight Back. No contamos con una tableta para configurar el avión y hacer uso de las funciones extras que nos permiten estas tabletas como tenemos en el Flywire por ejemplo. Por eso han incluido este menú en el FMC. Pero más adelante en una actualización gratuita nos incluirán la tableta donde yo creo que todas estas funciones que tenemos aquí en el FMC pasarán a la tableta y serán yo creo que más fáciles de cambiar y de seleccionar. Esta es la pestaña de equipamiento. También podéis cambiar la manera en la que el avión nos enseña la información. Y tenemos multitud de opciones como enseñar la ground speed, enseñar los bugs de velocidad, tipos de alertas, de altitud, de velocidad, de flaps. En definitiva todas las opciones que ofrece Boeing a la hora de configurar el avión y que cada operador o cada cliente de Boeing decide cómo configurar su avión en función de sus necesidades. Estas funciones van a ser principalmente relacionadas en el PFD, son las funciones en los displays. Y por último tenemos la pestaña de fallos en la que podemos elegir configuración de fallos, como veis de todos los sistemas, de APU, del sistema de vuelo automático, de puertas, fallos eléctricos, fallos de motor, fuegos. Si queréis una simulación en profundidad, sois expertos a la hora de volar el 737 y queréis explorar la operación anormal del avión, también está disponible en la selección del menú de fallos del FMC. Una de las funciones que creo que es muy importante y que nos han incluido también en este menú de PMDG es el State Load Panel, en el que podemos encontrar diferentes estados del avión. Si hacemos clic en él vemos que tenemos tres páginas de estados. Podemos poner el avión en esta configuración, en una aproximación, en esta configuración, en la plataforma, en Ascenso, Call and Dark, en definitiva Call and Dark con el GPU conectado. Tenemos diferentes configuraciones en las que podemos poner el avión para arrancar nuestro vuelo, es decir, podemos decir que queremos empezar directamente en un estado en la pista y podemos cargar el avión para que automáticamente nos configure todos los sistemas del avión para iniciar la carrera de despegue. O podemos decidir poner el avión en un estado completamente apagado con el grupo exterior conectado para empezar desde cero nosotros la preparación de cabina. Simplemente hay que seleccionar el modo que queremos, le damos a ejecutar y él automáticamente empieza a cambiar todo. Como veis se acaba de apagar todo el avión y tenemos el grupo conectado indicado por esta luz azul en el overhead panel. La verdad es que hay multitud de opciones que podemos cambiar a través de este menú de PMDG. Este menú no solo nos permite decidir en qué estado queremos cargar el avión, sino que nosotros podemos configurar el avión con nuestras preferencias y podemos guardar diferentes estados para cargarlos instantáneamente cuando los necesitemos. El siguiente menú son las funciones del simulador, Flight Simulator Actions, donde podemos controlar todas las opciones del avión, el combustible, la carga de pago, las puertas y el pushback. Y yo creo que la más interesante es aparte de las acciones de mantenimiento, donde podéis hacer funciones de mantenimiento como hacerle servicio al fluido hidráulico, al servicio de aceite, a reset la engine de la EGT si habéis excedido la EGT durante la operación del avión. En fin, multitud de opciones de mantenimiento que podemos realizar a través de este menú. Yo creo que la más interesante es esta de aquí, Ground Services, donde podemos manejar todos los servicios externos que necesita el avión para ser operador. Desde el grupo eléctrico, como podéis ver aquí tenemos el GPU Card conectado y activo. Podemos decidir si estamos en una pasarela, en un finger o operarlo desde aquí también. Podéis pedir una unidad externa de aire acondicionado por si queréis acondicionar la cabina sin hacer uso de la PU. Podéis requerir cualquier servicio que en el día a día requiere un avión en su operación diaria. Podemos solicitar el camión de combustible para que nos repueste el avión. Acaba de llegar, no solo podemos pedir que aparezca el camión de combustible, sino que además le podemos decir cuánto combustible vamos a necesitar para nuestro vuelo, introduciéndolo en esta casilla de aquí. Podemos seleccionar también el número de pasajeros que queremos y empezar el embarque. Como estamos en una posición remota, podemos pedir que vengan en los autobuses o en las jardineras. La verdad es que las opciones de simulación en el sentido de accesorios que necesita un avión para ser operado, están todas las opciones que podáis necesitar o que podáis imaginaros. Desde los autobuses de pasaje hasta el servicio de limpieza del avión. Y en la última página podemos pedir, veis que tenemos conectados las cintas para subir las maletas al avión. Tenemos estas cintas conectadas al avión para empezar a cargar el avión. Y no solo tenemos las cintas, sino que podemos pedir que aparezcan los carritos con las maletas para empezar a cargar las bodegas con la cantidad de equipaje que nosotros queramos. Si ponemos aquí 250 libras y 500 libras en la parte de atrás, en el momento en el que lleguen los carritos, podemos empezar a cargar el avión. Aquí está llegando el carro con el equipaje y en el momento en el que termine de conectarse, nos permite iniciar la carga del avión. Aquí tenemos la jardinera que hemos pedido con nuestros pasajeros para empezar el embarque del avión. La cantidad de detalles que han incluido en la simulación del avión, no solo en la operación del mismo dentro de la cabina y en la simulación de todos los sistemas del avión, sino que todos los equipamientos y todas las acciones externas que se necesitan en el día a día para operar un avión, desde la carga de combustible, la carga de maletas, la carga de pasaje, mantenimiento, están todas simuladas dentro de esta reproducción de PMDG. Podéis simular en profundidad la operación de transporte aéreo con este avión hasta el más mínimo detalle. El aspecto visual del avión es increíblemente bueno, la profundidad de la simulación es increíble y como vais a ver ahora mismo, el nivel sonoro que han incluido en el avión también está al mismo nivel, es espectacular. Ahora mismo tenemos el avión completamente apagado, está todo en silencio y vamos a energizarlo. Y enseguida escuchamos todos los sonidos típicos que se escuchan al energizar el avión en la vida real. La verdad es que la atención al detalle que pone PMDG en todos sus productos es altísima. No estemos hablando del mejor airliner que hay disponible para Flight Simulator. En todos los sentidos, visualmente es espectacular, el nivel sonoro y acústico que han incluido está al mismo nivel y la profundidad de la simulación es excelente, es decir, no hay ninguna sola función que no esté simulada en este avión ahora mismo. Se pueden reproducir dentro del Flight Simulator absolutamente todas las operaciones que se pueden hacer en la vida real con el 737. En cuanto a la operación del FMC, es completamente funcional, como os he dicho, al igual que el resto de los sistemas del avión. Y lo que nos han incluido además es un importador de planes de vuelo. Podemos hacer uso de la creación de planes de vuelo a través de Simbrief e importarlos en el avión. Si venimos aquí a la página de ruta veis que tenemos Flight Plan Request. Si le damos a Flight Plan Request y previamente habéis descargado los planes de vuelo, podéis elegir los planes de vuelo previos que habéis descargado y cargar el plan de vuelo que queráis realizar. En el momento en el que está listo para cargar, nos aparece aquí la opción de cargar el plan de vuelo y como podéis ver ya tenemos cargado todo el plan de vuelo de forma automática en el FMC. Estamos en la pista, todo listo para el despegue y vamos a hacer el despegue con el 737 para ver cómo se comporta en vuelo. ¡V-1, los despegue! El avión en vuelo tiene todas las funciones exactamente igual que el avión real. Podemos hacer cualquier tipo de vuelo, usar absolutamente todos los modos y, como acabáis de ver, todos los avisos del avión real los tenemos incorporados también en el 737 de PMDG. Así que nada, vamos a volver para hacer una aproximación ILS y aterrizar y con esto ya vamos a concluir la review del vídeo de hoy. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Es completamente funcional en todos los niveles, no le falta ningún detalle, todo está operativo, un nivel de customización altísimo donde podemos configurar el avión de la forma que más nos guste, los avisos que queremos que nos dé durante nuestro vuelo. Un avión completamente operativo en todos los niveles, con el que se puede simular la operación del 737 real sin ningún problema, ninguna carencia en el mismo. Y en el que estoy seguro que muchos de aquellos que estabais esperando al 800 seguro que le habéis echado la caña al 700 y la verdad es que la espera no se os va a hacer nada larga con este avión porque es espectacular en todos los sentidos. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.